Hola. 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 ¡Oh! ¡Oh! Nos dejamos un tremendo cabezazo. ¿No te dolió? No. ¿No? ¡Qué es bonito! Ven para acá. ¡Veje tirado! ¿Ah? ¡Veje tirado! ¡Suéltame un pez! Rojo y miel. Pero don Alfonso no puede recibir a nadie en este momento. Le agradezco la confianza por contarme lo de Bernardita. Realmente es que no entiendo que extraña la reacción de Fernando. Ahora, yo le aseguro que voy a seguir asesorándola en la venta del terreno. ¡Luisa! Claro, me tiene que dar un poco de tiempo porque hoy es sábado y ya no hay nada que hacer. Todavía está ahí don Alfonso. Y además llegó su hijo con su señora y su nieto. Claro, ellos se fueron a esperar al auto. Pero lo que es don Rodrigo Carvajal sigue inmóvil ahí en el living. Dile que yo voy. Claro. Usted espéreme aquí, ¿eh? Yo creo que Rodrigo se enteró que yo estaba aquí por eso. No, no, no. No se preocupe. A esa gente hay que ponerle en su lugar. Seguramente quiere una carta o una recomendación. Pero es que lo que pasa es que cuando la gente quiere volar muy alto, después el porrazo es más fuerte. Eso también debería pensarlo, ¿no? Por favor, que no se vaya a enterar que yo estoy aquí. No, no. Tranquila, tranquila. ¡Don Alfonso! ¿Qué tal? Yo no lo quiero quitar mucho tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. Sí, tengo muchas cosas que hacer. Así que si vino a buscar algún tipo de recomendación, la verdad es que se equivocó del lugar. No, en absoluto, no. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en un aras muy importante en este momento. Soy socio ahí. No es que criamos caballos de carrera. Hay mucho trabajo. Yo también tengo muy poco tiempo. Siéntese, siéntese. Gracias. ¿Y quién necesita algún asesoramiento legal? No, no, en absoluto, no. Yo quería conversar con usted, como usted, un profesional con tanto renombre, con tanta responsabilidad. Usted debe ser seguramente muy ordenado con todos sus documentos, papeles. Por supuesto, sí. Yo mantengo un orden muy estricto, claro. Una vez que otra se me ha perdido algún documento, pero eso ha sido una excepción. Por supuesto. ¿Y qué papeles son? Son unos papeles que usted debe tener con toda seguridad y que yo necesito. ¿Pero de cuáles? Mire, son todos los documentos que tienen que ver con la administración de los troncos cuando la administración estaba a cargo de mi padre. Y esos documentos se los entregó a usted mi madre cuando falleció mi papá y en ese lamentable accidente, ¿no? Bueno, eso fue lo que hicieron esa vez. Sí, pero eso hace ya mucho tiempo, Rodrigo. Pero bueno, usted mismo dice que es un hombre muy ordenado. Sí, sí. Debe tenerlo, ¿no? Tendría que buscar en los archivos, ¿no? Mire, le agradecería muchísimo si pudiera buscar esos papeles, ¿no? Con el prestigio que usted tiene, la importancia que tiene como abogado, ¿no? La gente siempre confía en usted como para entregarle los documentos, así que los debe tener, ¿no? Sí, como no. Le voy a dar un tempito, ¿qué le parece? Muy bien. Yo no tengo mucho apuro. Voy a buscar en los archivos. Me parece muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Yapo, despídete. Ay, cállate. Está durmiendo, Damián. Cállate. Es infeliz. Y de puro abriguardo no te puede encontrar. A eso viene. Quizás qué cosa le pregunto a mi papá para saber de ti. Oye, ¿por qué no te dejas de hablar estupideces? Si venimos a hablar con tu papá, bajémonos, ¿quieres? Ah, ¿quieres bajarte? ¿Querés que nos vea? ¿Querés hacerte notar? ¿No es cierto? Eso es lo que quieres, para que después te siga. Mira, lo único que quiero es que me dejes en paz. Ya, bájate entonces. Bájate. Bájate de aquí. Mi imbécil, ¿no? Es que está durmiendo Damián. ¿Acaso no te importa? Alfonso, yo estoy muy asustada. Fernando no tiene que enterarse que yo vine para acá. No sé, yo creo que él sería capaz de hacerme cualquier cosa. Cuente con mi discreción. Sí. Y recuerde lo que le dije, ¿eh? No haga nada sin consultarme antes. No es conveniente que la gente nos relacione. Sí, de acuerdo. Yo voy a estar en contacto con usted. Ojalá que se solucione lo de mi terreno, ¿no? Estamos en contacto. Insististe que querías venir a conversar con mi papá. Bueno, estamos aquí y ahora te quieres ir. Claudio, por favor, ya no estamos en el colegio maduro un poco. Oye, ya te lo dije una vez y no te lo voy a repetir. Tú haz lo que se te dé la gana, pero yo me voy con Damián a la casa, ¿ya? Está bien. Vámonos con Damián a la casa. Pensé que se habían ido, pero estaban aquí. Bueno, espero que Fernando nos enteren. No, 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 no. Tranquila, no lo vas a ver. ¿Todavía no me has contestado lo que te pregunté? No. Bueno, yo... No sé, yo... Yo pienso que... Que el tiempo no tiene nada que ver, Alcides, no. Yo creo que el tiempo no... No hace que se pierda el amor, al contrario. No hace que crezca. Si estamos juntos. ¿Tú lo dices porque te separaste de Graciela? No, 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 no. Lo digo porque... Porque te conocí a ti. Y por primera vez supe lo que es estar realmente enamorado. Bueno, así como... Como me conociste a mí... Podrías conocer a otra persona después de lo mejor. Nadie como tú. Eso nunca se sabe, mi amor. Ah, o sea que tú dices que si aparece otra persona no nos vamos a casar. No, pues Alcides... Ay, no... Entiéndeme. Yo lo único que necesito es un poco más de tiempo para no dejar solo a mi hijo. Es un momento difícil para él. Bueno, y cuando tu hijo se resida... ¿Qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? ¿Por qué seguimos discutiendo tanta lejera? Si yo te lo he dicho 500 veces y tú también ya me lo entendiste. Sí, pero... Me da miedo, Rosa. ¿Qué te da miedo? Me da miedo que todo esto se pierda. Ay, no. Desde hace más de tres años vengo pensando en cuándo vamos a estar juntos, cuándo nos vamos a casar. Y a veces se me hace insoportable, ¿me entiendes? No. ¿Sabes, Rosa? Yo creo que... Esto de tu hijo... Es nada más que una excusa. Yo creo que realmente... Tú no quieres casarte con mi hijo. Pero ¿cómo puedes decir eso, mi amor? Por Dios, no. Por supuesto que yo quiero casarme contigo, por supuesto. Solo necesito un poquitito más de tiempo. Tienes que tener paciencia, mi amor. Tenemos tantas cosas por hacer juntos, todavía tantas. Lo importante es que todavía estamos aquí. Los dos. Eso es lo que cuenta. ¿O no? Muy bien. ¿Por qué no nos tomamos un cafecito mejor? Porque tantas cervezas se van para los nervios, ¿ya? Oye, córtala con tu café, ya. Mira, un día de estos te va a cambiar el tarro café por una coctelera con harto lleno para que... Ya salió el alcohólico. ¿Qué pasa? No puedes aceptar que haya alguien sano en este departamento. O sea, por ti que almorzara, me combinamos todos los días con whisky. O con pisco, no sé. ¿Qué es lo que te pasa, Isabel? ¿No puedo hacer un chiste, acaso? Ah, ¿un chiste? Es que era muy malo tu chiste. Oye, a ver, hagamos una cosa. ¿Por qué no nos relajamos un poco, tiramos las tensiones para afuera? Cambiamos de tema de una vez por todas. ¿Por qué no me ayudáis, Isabel, a calentar un poco los sándwiches aquí para el churrasco, para el Rodrigo? ¿Por qué no me ayudáis? ¿Te volviste loquito también? ¿Querés que yo cocine para ese guaso? Mira, está. ¿Le pusiste el dedo en la llaga, vos, compadre? ¿Cómo se te ocurre decirle que te ayudó a volar comida para Rodrigo, después de todo lo que dijo antes? Ay, compadre, ¿qué pasa? Yo sabía que las mujeres nacían, pero ¿qué le pasa, hombre? Pucha, anda mal, anda mal de la cabecita. Eso debe ser Rodrigo. Oye, ¿y me lo dices a mí todavía, por favor? Hola. ¿Volví, pues? Hola. ¿Y dónde está el velorio? Oye, ustedes si quieren sigan nomás, yo voy donde Isabel un rato. Me disculpan, ¿ah? Está la cosa mal. ¿Qué pasó, oye? Nada, compadre, nada. ¿Por qué no...? Comamos mejor. Ya, vos. ¿Preparaste algo rico? Mira, tenemos churrasco. Le tenemos palta. ¿Tenía mayonesa, o no? Eh, mayonesa no, pues no hay. ¿Y tomate? Tampoco. Voy a fumar un cigarrito entonces antes. Ya, adelante. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, ¿de qué querías hablarme? De algo profundo, es que... Es que el otro día me estuve acordando. ¿Te acuerdas tú de esa... De ese gran amor que yo tuve en Valdivia que te he contado hace... Sí, eso me contaste. Ya. En esas ocasiones ya tenía una guagua en las manos. Y... Y me la pasó. Y yo la tomé... Y me di cuenta que... Que ese niño... Podría haber sido mío. No lo era, obviamente. Pero... Tenía un contacto tan directo con él. Y bueno, se lo entregué y ella se fue y no lo... No lo vi nunca más. Y como tú amas tanto a la Claudia, la amaste en algún tiempo... Pucha, yo pensé que a ti te podría pasar algo similar, ¿no? Eso era lo que querías hablar conmigo. No me interesas ahí. ¿Por qué me sacáis a la Claudia de aquí? No me interesa. ¿Qué te pasa? No, no, perdona, perdona. Si yo lo único que quería era conversar un poco de problemas que uno tiene, ¿no? Y eso es todo, nomás. Eso es todo. Lo que pasa es que vengo de la casa de don Alfonso, el abogado, que es mi papá este imbécil, ¿no? Mi marido era Claudia. Y... Estaba sentado en el living, esperándolo y... De repente, entra un cabro chico. Precioso, amoroso y... Y pasó algo increíble porque como que... Sentimos las ganas como de abrazarnos. Se abalanzó, me pegó un tremendo cabezazo. Y yo lo tuve en mis brazos y... Pero de repente entró la Claudia con su marido y... Y era el hijo de ellos. Y Javier me lo sacó de los brazos. Muy violento. O sea que tú... Tú ya sabes todo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Que... Que ese hijo es tu hijo. Rojo y miel. Rojo y miel. ¿Qué me estás diciendo? Que... Que ese niño es tu hijo. Que... Que... O al menos lo sentiste como si fuera. ¿Pero qué me estás diciendo tan loco, tú? ¿Cómo voy a sentir que era mi hijo si no es mi hijo, si el hijo es estúpido? Bueno, pero tú sentiste algo... Alguna atracción ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué no sabía que era el hijo de él? ¿Pero de qué me estabas hablando tan loco, tú? Tú sabes que me... Me hace mucho daño hablar de esto. ¿Tú no sentiste algo en ese momento que tú lo miraste? ¿No le viste algo en los ojos, quizás? ¿En la boca? ¿Algo que te reconociera como... ¡Córtala! ¡Córtala, Dante! Te dije que nos habláramos más de este asunto, ¿viste? Así que ¡Córtala! Hoy encuentro nada que ver que estemos así un día asado en la noche. ¿Por qué no salimos? ¡Hagamos algo! Mira, piensa que es la última noche de tu vida, ¿te parece? Me parece que es lo único que te interesa a ti, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Me interesa como una consecuencia. Porque quien realmente me preocupa eres tú, Isabel. No me gusta verte aquí encerrada, echar... ¡Mira qué parece! Sí, claro, me imagino. No, ¿sabes qué? No, tienes toda la razón. Quien realmente me preocupa es la Claudia, así que mejor nos quedamos aquí pensando en cómo solucionar todos sus problemas. Con el Rodrigo, con el Claudio, etcétera, etcétera... ¿Te parece? Sí, creo que tienes toda la razón. Lo mejor que voy a hacer va a ser salir y disfrutar de mi vida, porque estoy hasta aquí con los problemas de los demás. Lo que pasa es que tú eres una vieja, o te vas a hacer vieja muy pronto y no vas a tener tiempo... ¡Tú eres que fue aguitándote! ...de tu tiempo, porque te has preocupado toda la vida de los demás. Yo lo único que estoy tratando de hacer es... es decirte algo... y no puedo. Oye, no, córtenla, por la Isabel sí, pero ustedes no paremos la mala onda, no es por todas. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a tomar un traguito? ¿Les parece una sola y volvemos? No, yo no, yo no. ¿Por qué? Yo me voy. ¿Qué pasa, Rodrigo? Nos vemos. Chau. ¿Y tú? ¿También andas con la onda en amargado? Cortémosla, por favor. ¿Qué es lo que te pasa? Cosas serias y profundas con el Rodrigo, ¿no? Ya. Tú por el Rodrigo, la Isabel por la Claudia, y yo muy bien, gracias. O sea, todo el mundo se preocupa de todo, pero yo... Ah, ¿estoy loco o están todos locos, compadre? ¿No entiendes? Explícame, por favor, ¿ya? Me parece un rollo, es que uno tiene metido en la cabeza, eso es todo. Eso. Por fin alguien que está de acuerdo conmigo. Oye, yo creo que tenemos que festejarlo, así que cambia la carita y trae tu chaquita y salimos, ¿ok? No, compadre, yo tengo sueños, estoy cansado, ha sido un día pesado y voy a ir a dormir. Chau. Salgamos rápido de aquí, que la policía estuvo en el hotel y apenas tuve tiempo de salir sin que se diera en cuenta. Ahora, ¿y el tipo del auto? No, no está ni el tipo ni el auto. ¿Pero cómo no está? ¡No está ni el tipo ni el auto! ¡Ah, pero si yo vi el auto! ¡Te digo que no está! ¡Pero mucho el equipaje del hotel! ¡Ah, no! Si yo estuve conversando con un mozo del hotel y me dijo que el tipo era un sinvergüenza, que no tenía ni un peso. ¡Pero tiene un millón de dólares en nuestro maletín! ¿Qué le voy a decir al tuco ahora? Mira, tenemos que encontrar nuestro maletín, ¿oíste? ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Acomplíqueme! ¡Vamos! ¡Ah, miércale! Ya, ando a buscarme otro cuchillo porque este no sirve. Oye, si no queda más, además que la señora Carmencita lo tiene todo guardado. Y ella está muy sentida con usted ahí me pidió precisamente que... Yo está sentido y sentido con la señora Carmencita. Ya ando a buscarme otro cuchillo antes de meter los monos, hombre. Ya, ando a abrir esta cuestión. Quizás ¿qué le metió mi hermano acá adentro? ¿Con qué intenciones, oye? Bueno, para que lleve plata no va a decir. Nadie está metiendo plata entre los maletines, se lo meten los mafioses, los gays, se meten los millones de dólares entre los maletines, hombre. Las ideas tú ya están descabelladas. Oye, no estoy para nadie, ¿eh? Estoy, ¿eh? No estoy. Aló, señora Carmencita. Sí, sí, sí. ¿Novedades? Bueno, miren, me encontré con unas maletas acá, pero que a mí me parecen conocidas, pero a lo mejor no son. Don Félix. Bueno, él está y no está. Dice que sabe que está usted aquí. Dice que estuvo de paso, pero me fui. Dice que estuvo de paso y se fue. ¡Traidor! Te dije que no estaba. Pero si usted dijo que estaba de paso, lo madre. Ya, ya, ya. Ando con la cuestión pa' mi, está con usted en la guía. Ando con un trazo. ¿Por qué no estamos metiendo? No, no. Esta maleta que está aquí. ¿Qué le pasa? Lo vuelvo del viaje, comienza a poner las boletas aquí. Le vas a decir a Carmencita que ahí está la plata de Jesus Christ. Órale, a la que no dude de mí. Jeje. Ella no le va a creer porque nadie lleva plata en un maletín. Le dije. Ya le contesta. No estoy para nadie. Oscar, dile que se ponga el teléfono, ¿quieres? Oscar, escúchame. Oye, pelado ridículo, te estoy dando una orden. Dile a Félix que sea bien hombrecito y que se ponga el... ¿Qué maletas? Si yo no quiero su maleta, no quiero a él Sí, pues Se fue ¿A dónde? Se fue Se fue Mire, tranquila, señora Carmen Pero Carmen, sí, sí, Eva Ya va a pasar, ya va a pasar No se deje tapar por el estrés ¿Qué me atrapó? Se fue de viaje y me con la maleta ¿Cómo es imposible? Yo no conozco a nadie que se vaya a viajar sin llevarse la maleta Félix Mire, yo pensaba perdonar la deuda Pero él se fue tan Desproviso que no Que no le permitió, ¿me entiendes? Él se fue, yo no sabía que se iba a ir A lo mejor, a lo mejor me dejó su maleta Con la poquita cosita que tenía Mi pobre pichi Me da pena, verdaderamente A mí también Bueno, también me da pena que El poco capital que tenemos, ¿no? Porque si usted puede ver En realidad nos quedan pocas cosas Porque miren, si no No, estoy destruida Estoy desintegrada Con la hilacha de mi alma colgando Tranquila, tranquila Tranquila Por favor, cálmese Cálmese Más aún si estamos juntos, ¿me entiendes? Vamos a salir adelante Gracias Yo voy a estar en la casa esperando, ¿ya? Sí, sí Ya Sí, es mejor que esté en la casa porque ahí va a estar más tranquila No, no, no Ay, bien Eh, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Sí, no es la primera vez que esa mujer anda rondando por ahí Supo ser muy buena amiga de su hermano también Sí, pues Sí Mire, señoras Por muy vecinas que seamos Yo no les voy a permitir que sigan inventando mentiras respecto a cualquier persona del edificio Y más aún si se trata de mi amiga No, por ningún motivo Así que les advierto Si yo vuelvo a saber otro comentario También a ustedes les van a salir muchos trapitos al sol, ¿ah? Si nadie entra a ese negocio, por algo será, ¿no? Sí Justamente Buenas noches Buenas noches Con qué copucha andaban, oye Nada, niñas, son las... Yo creo que si las pica un zancudo a estas viejas, oye, se envenenan el zancudo ¿Por qué te vinieron con cuentos de Félix? Félix supera cualquier chimografía, niña, no Ellas son cuenteras Que me llevan y traen de un lado para otro Sí Con decirte que le dijeron a la mujer del conserje Que Andrés tenía un romance con Carmencita, tu casi cuñada Y que por eso Félix había retirado el negocio ¿No crees? Así que te lo dijeron Y a mí no te lo habían contado Qué alivio tan grande Estaba por sentirme como la peor de las amigas Ah, en eso andaban Esas brujas copuchentas, oye, voy Las habría prestado el cogote a las dos Imagínate si llegan a enterarte de tus hijas Ay, no te preocupes Supieran las cosas que dicen de ella Oye, la pareja del año Andrés con esa tremenda mujer Y mi hermano renunciando a la sociedad Por celos Ay, Dios mío Eso sí que es increíble Oye, pero vos se te lo has sabido Nada de feliz Ay, no, gracias a Dios, mi hijita Oye, ¿te vas a tomar tesis tú conmigo? No Para que se olviden las infidelidades de tu marido Gracias, mira Estoy esperando al infiel Porque vamos a tener una reunión familiar Con el yerno incluido Ah, no te puedo creer Oye, ¿cómo estás, Antonieta? Mira, ese par se los arreglan para estar bien Aunque yo creo que es bien difícil Vivir en la casa de los Bernal Oh, imagínate No hay a la hora que se cambien Nada, pura verdad, ¿no? Chao Que te vaya bien a tu reunión familiar, mi hijita Sí, gracias Oye, ¿y si se van de ahí ¿A dónde van a ir a vivir, entonces? No sé No sé, alguna parte Solos, tranquilos Pero el problema es que no nos va a alcanzar muy bien Bueno, pero es bueno que te vayan bien Pero no hayan encontrado un lugar como ese Muy rayados serán Pero tienen una casa preciosa Sí, pero yo no podía vivir ahí Me muero, qué lata Bueno, pero yo no me haría tantos problemas Ah, claro Pero si yo les contara Como son las cosas realmente me darían la razón Claro que Felipe me dijo que podían ser difíciles Pero yo nunca me imaginé que existiera gente así Ay, pero, ¿para qué es lo terrible? Todo, Mariana, todo Todo es terrible en esa casa Entonces no hay remedio No ¿Para qué me voy a dejar a la fiesta? Mariana, eso logramos después Antonieta, ¿todavía sigue Felipe con el cuento del programa en la tele? Y eso es lo otro, el pobre está tan bajoneado ¿Por qué? Porque ha bajado el rating Ay, yo te lo quería decir Pero a mi amiga lo pelan ene Oye, que eres picota, Mariana El programa lo ve todo el mundo Está en Concepción, lo ve todo el mundo Ay, si dice aquí también lo ven Pero igual lo pelan Dicen que es como medio aviejado Oye, perdóname, pero Felipe no es ningún aviejado Bueno, tú encuentras eso Pero a mi compañera no Yo creo, compadre, que llegó la hora de mirarse al espejo Que achar que han pasado tres años Que nos pilló el trasnoche Y que estamos viejos para representar a los jóvenes Oye, Felipe, compadre, yo no soy viejo No, yo tampoco soy viejo Perdona que no soy viejo Oye, yo tampoco me considero viejo Pero ando a preguntarle también a una persona de 40, 50, 60 años Señor, que usted se considera viejo Le va a decir que no O sea, insultado, ¿cachai? Nadie te va a reconocer que es viejo Yo creo que es terrible Pero Felipe tiene razón El problema no está en la forma del programa Si no, está en nosotros mismos Oye, yo creo que estamos buscando excusas El rating bajó, ¿por qué? Porque la casting tuvo pésimo Tenía una cara en carretera insoportable Tú te fuiste en la filosófica, en la ola artística Y al final, compadre No, pero la verdad es que el rating bajó Y eso es la verdad Y tenemos que ver qué tenemos que hacer Pero si ese es el punto Que el rating bajó, ¿te cachai? Bueno, pero la pregunta también es ¿Por qué antes no nos pasaba y ahora no está pasando? Ajá Yo creo que hay que mirar la verdad de frente, compadre Y es que ya no nos creen Bajón, pero es así No nos creen Claro, entonces Filo Cada uno para la casa Ustedes tienen qué hacer ¿Y yo qué hago? A ver, ¿qué hago yo? Oye, pero... ¿Yo me he caído en el aire? ¿O no? No, 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 no dramaticemos Dijo, mira Hace tres años nosotros fuimos capaces de llegar Justamente a gente mucho más joven que nosotros ¿De qué manera? Lo hicimos hablando en su propio idioma Hablando de sus problemas Y dándoles la oportunidad de que ellos opinaran A ver si me ocurre que ahora Nosotros deberíamos escuchar a esa misma gente Atacar a esa misma gente Que ahora ya no tiene la misma edad O sea, obviamente está más vieja ¿No entiendes? Y hablar de los problemas que tienen ahora Las cosas cambian, ¿no es cierto? Evolucionan, tienen otro rollo Por ejemplo, el Hugo está en la universidad ahora Tú trabajas como loco El Felipe está casado Otro rollo Hay que atacar ese punto Ese punto Lo que les pasa ahora Eso es Eso es Y eso no hay que esconderlo Eso no hay que esconderlo Esa no es la verdad Esa no es la honestidad Y hay que ser honestos ¿Te cacho ahí? No, o sea, si hemos pasado toda la tarde hablando Y vas a estar Felipe No tenemos que hacer la próxima semana No, yo estaba vendiendo la bomba Desde que somos viejos Yo no estoy muy hijo de eso Ah, no, no, no Ahí, ¿viste, viste, viste? Ahí, no, tenías Eso ya no se ocupa, compadre ¿Cachai? ¿Estás hablando como vieja? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no sé Como yo soy viejo Yo tengo cosas que hacer El sábado de la noche Tengo movidas Cosas de entretenida Así que yo no voy a seguir escuchando A ver No, no, no 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 Ojo y miel Te quedaste atravesado con el cuento de la vejez Pero si no tenís patenario Estás ahí mierda ¿No? ¿No? Estás ok Tú tampoco No Estás ok No, se no es el rollo Es otro ¿Un bajón privado se puede contar? Privado, privado La Katy te vio volando abajo ahí Reincidista Igual querés saber Cuenta, cuenta No, eso no es la Katy Es la Esta flaquita tan bonita Con la La Lucía La abogada La abogada Mi tía, mi tía, mi mamá Y todo el cuento La mejor producción que te han mandado No lo para nadie Lo mejor que me he conocido Sí Lo que pasa con padre es que Es que es muy independiente Es difícil eso porque Ama su trabajo Está bien, ¿cachá? Y no tiene nada de malo Pero Es puro aprensivo A uno como que le gusta estar ahí al ladito Cariñito Y no es de esa onda Entonces Me cuesta Bueno Bueno Tú Tú No, si te entiendo Loco ¿En serio? Porque nuestras dos mujeres como que se parecen ¿En serio? Sí Ya nos vemos A vivir distinto Pensando en ella y no en la gente Buscando siempre lo imposible Llegando al fin Mauro ¿Por acá? Hola ¿Cómo estás? Qué gusto Bueno, está todo listo Bueno, está todo listo Me resultó todo ¿En serio? Sí, en serio Qué rico, malegro El juez abrió el sumario Llegó el testigo que nos faltaba Claro que todavía hay una disyuntiva Porque Alfonso y Fernando Están al centro de todo esto Pero bueno Bueno, eso quiere decir Que te lo hiciste a trabajar de nuevo Sí Bueno, no pude, Mauro No pude Pasaron tres años Y yo no pude ¿Cómo no pudiste? ¿No pudiste en quién? No, no entiendo Convencerme de que no te quería Estoy absolutamente en nombre de ti ¿Qué nos harán decir sus lágrimas? ¿No, Feria? No estoy extrañando ¿Es la realidad? ¿Es la realidad? Absolutamente, es la realidad Oye Así que si tú todavía te quieres casar conmigo Me tienes que decir Porque yo ya sé la respuesta Ya se quedó dormido ¿Hablaste con tu papá? No tiene idea Dónde estaba en el ahorita Entonces era metido No entiendo Nosotros tenemos que vivir en esta mugre Y tú en un año más Vas a ser completamente millonaria Y me dice que no está loca esa mujer No, no está loca, mi tía Lo que pasa es que ella no quiere Que toquemos un peso Porque quiere evitar que pase algo malo ¿Malo como qué? Como la muerte de mi mamá, por ejemplo O sea, ella quiere evitar que pase algo malo Y se arranca con todo Ay, Javier, ubícate ¿Dónde se va a escapar mi tía? Ay, no sé No sé Tú puedes saber mejor que yo eso Como últimamente andaba rondando Rodrigo por acá Y él era el protegido de ella Oye, Javier Si vas a seguir hablando estupidez Es mejor quédate calladito, ¿ya? No, lo que pasa es que yo no soy ningún tonto Eso es lo que pasa Tú estás dando vueltas por la casa durante todo el día Y mirando por la ventana para afuera Como esperando a alguien Mira, los presos también se dan vueltas todo el día Y miran por la ventana y no esperan a nadie Lo que esperan es sentirse algún día libres Eso Tú puedes ser completamente libre Lo único que tienes que hacer es olvidarte de ese imbécil Javier, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo conmigo? Sí, me doy cuenta perfectamente bien Lo único que quiero es que asumas tu maternidad Y que disfrutes a tu hijo Porque lo único que estás haciendo hasta el último momento Es estar absolutamente trastornada por tus recuerdos Sí, sí, seguramente estoy trastornada Yo creo que cualquier mujer que vive en mis condiciones estaría trastornada Bueno, tú elegiste esta vida, asúmela Tú la elegiste No, no, no Lo que yo elegí es tener mi hijo y trabajar en mi profesión Nada más Y regalarles tus encantos femeninos Porque Rodrigo, lo único que te puede besar a ti El único que te puede tocar es él Y yo Aquí como un idiota Asumiendo mi papel de imbécil Y tú esperando un descuido mío Para que en cualquier momento te arranques por ahí Y reboscarme con Rodrigo Eso es lo que siempre has querido, ¿no es cierto? No, lo que siempre he querido es tener una vida normal Ser normal ¿Tenir una vida normal conmigo? Mira, piensa que yo soy Rodrigo Y que hace mucho tiempo que no me ves Así que te tienes que aprovechar de mí Ven, ven para ahí No, suéltame Aprovechate Papi, papi, papi Suéltame, suéltame Es que me guste tanto Saber que Que Rodrigo te anda buscando Se me voy a volver loco con esto Mi amor, perdón Es que yo te quiero tanto Te quiero tanto Que me da miedo perderte Perdón Amén Amén ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pasando lo fantástico igual que tú ¿No lo ves? Oye, Isabel, no seas cabra chica Fui a comprar Por favor, no te pongas infantil ¿Ya quieres? Mira, si mal no recuerdo Tú eres especialista en cabras chicas A lo mejor todavía lo eres Pero no me interesa saberlo Oye, ya Pues me estás enojado por una lecedera ¿Por qué no vamos a comprar? No fueron lecederas, ya Fueron un montón de cosas que ya explotaron No me interesa que me las expliques Porque tú no eres incapaz de ver más allá de tu nariz Isabel, por favor No exageres, ni Déjame ¿Qué? ¿Fueron estás muy entretenido Terminando a alguien que quiere arreglar un error? No Lo que pasa es que el quitar del show No sé de qué se trata Yo soy el error porque no entiendo, Isabel Ah, ¿no entiendes? No O sea, llevamos viviendo cinco meses Y tú todavía no entiendes Entonces no te preocupes, Bruno No es un problema que haya llegado tarde Es un problema de rechazo mental Y otra cosa ¿Por qué no hablamos con calma? Porque no tengo ganas de hablar No tengo ganas de hablar Y decir las cosas claras ni nada Es exactamente lo que me vas a decir Y lo que yo te voy a responder Una persona adulta comenzaría por decir ¿Cuál es el problema, Isabel? Tú eres el problema, Bruno ¿Cómo no te das cuenta? Tú eres el problema Y si fueras tan adulto como hice No necesitaría que yo te explicara nada Me tiene hasta aquí, Bruno Me tiene harta, me tiene cansada ¿Entiendes? Isabel Ya, ¿qué? Ya, reconozco Yo he cometido mis errores Pero no soy perfecto Como tampoco tú lo eres Y también cometen los tuyos ¿O no? Sí, sí Claro, ¿sabes cuál fue mi peor error? Veníme a vivir aquí contigo Ese fue mi peor error Pero como todavía tengo tiempo No voy a tratar de solucionar Pero Isabel, ¿por qué fue un error? Por favor, dime Por la falta de compromiso, Bruno ¿Entiendes? Porque si no hay compromiso No hay amor verdadero Bruno, yo sé que para ti Es muy difícil comprometerte Pero Pero lo menos que uno puede pensar De su pareja Bruno, entre nosotros No hay nada Aquí no hay nada Tú no te preocupas de mí De lo que yo siento De nada Es mejor que yo me vaya Oye, Isabel Isabel Tú nunca me dices las cosas, Fernando Por favor, Carla Siempre lo mismo Me ocultaste que sacaron A Bernardita de la clínica Nadie ha sacado a Bernardita ¿Ah, no? ¿Y dónde está? ¿La tiene escondida Valeria? A lo mejor la tiene escondida Alfonso Y por eso quiere irse del país ¿No? ¿Quiere irse del país? ¿Dónde? ¿Dónde, Carla? No sé, no, no No tiene importancia ¿Cómo que no tiene importancia? Él está manejando todo mi dinero Dime ¿Qué es lo que sabes de Alfonso? Dime Dime ¿Qué es lo que sabes de Alfonso? Ay, mi amor Estaba desesperado, Fernando Porque dijo que Que descubrieron algo Que era muy peligroso para él Me invitó a irme con él Y le dije que no Eso es todo ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Dime 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 ¿Por qué? Quiere caerse con todo Quiere caerse con todo Eso es Sí, claro Claro Quiere caerse con todo Eso es Aquí está lo que había en su escritorio Gracias ¿Por qué se lleva los papeles, don Alfonso? Son cosas que tengo que entregar, Luisa A esta hora Van a ser las 10 y hoy el sábado Luisa, yo siempre he confiado en ti, ¿no es cierto? Sí, don Alfonso Entonces escúchame lo que te tengo que decir Si alguien llama Si alguien pregunta por mí Yo no estoy Sea quien sea No importa quién me llame Yo no estoy ¿Comprendido? Sí, don Alfonso Pero con una condición Que me diga dónde va a estar Que no lo sé Es imposible Porque no sé dónde voy a estar Depende de Si se enteran o no se enteran Si todo va bien Vuelvo Si no, no Adiós Don Alfonso Por mí nadie va a saber nada Gracias ¿Alfonso? Hola ¿Vas muy apurado? ¿Tienes algún problema? No, no, ninguno Discúlpame, pero no te puedo atender Yo estoy desocupada Así que si quieres te puedo dar en algo No, Loreto ¿Dónde está mi día? No tengo idea ¿Por qué me preguntas a mí? Ustedes la escondieron Quiero saber qué hicieron con ella Pregúntale a tu papá o a Valeria ¿Te equivocaste de persona? No, Alfonso No, no creo Porque ustedes tres son la misma mujer ¿Oye? ¿Alfonso? ¿Qué se siente ser un asesino? Isabel ¿Por qué no tratamos de arreglar las cosas? Yo creo que vale la pena Porque Porque yo te quiero De verdad que te quiero Isabel Nunca me había enamorado de nadie Qué bueno que hubieron algunas Que se salvaron de tu amor, Bruno Negrita linda Por favor, yo te necesito, Isabel Bruno, yo sé que tú me necesitas Lo que pasa es que yo no No entiendo para qué me necesitas No sé si quieres que sea tu dama compañía La incondicional La que siempre está a tu lado Porque ese no era mi proyecto de vida, Bruno Pero El otro día lo hablábamos Si tú quieres nos casamos, Reina Hoy día mismo si quieres ¿Y el compromiso lo hago sola, Bruno? ¿Entiendes? Si tú no te puedes casar conmigo Para que yo deje de molestar Si el matrimonio no va a solucionar Tu falta de sensibilidad Tu egoísmo Tu inmadurez Por suerte no nos casamos, Bruno Bueno, pero reconoce Que ese era tu principal problema O sea, tú Tú no querías vivir conmigo Si no estábamos casados O sea, que esta relación No sirvió para nada ¿Cómo no puede entender Que yo me vine a vivir contigo Porque Porque quería compartir mi vida contigo ¿Entiendes, Bruno? Yo quería que los dos Creciéramos juntos Que construyéramos algo Un cuento Una historia Pero Y que no importara nada Pero parece que importó Y mucho O sea, que ¿Tú crees que no me importa, Isabel? Bruno, mira Cuando Cuando tú seas capaz De entender Lo que es una relación De pareja Ahí a lo mejor Vamos a poder hablar de nuevo Pero Isabel, es que no te puedes ir Mira Yo sé que estás con rabia Y a lo mejor No puedes razonar bien Pero no por eso Vas a irte así como así Oye Escucha Bruno, ¿por qué no me abrís la puerta? Mejor debe ser el radiotaxi Es que no te puedes ir así, pues, Isabel No, antes que aclaremos todas las cosas Yo también tengo derecho a hablar, ¿o no? Tengo derecho, supongo Sí, pero es que el radiotaxi está esperando ¿Por qué no me abrís la puerta? ¿Pero por qué no me quieres escuchar? Por favor, Isabel Escúchame Bruno, el radiotaxi está esperando Hola, ¿Nan? ¿Quiere recibir a un joven vendedor de libros? Que ha llegado a su casa ¿Pero estabas durmiendo allí? Sí, bueno, es que salí a dar una vuelta nomás Y listo, pues, nada más Absolutamente nada más ¿Se van de viaje, parece? No, yo me voy Isabel, tú no te puedes ir Ya te lo dije por última vez Así no te puedes ir Qué bueno que llegaste, Dante Porque Bruno va a necesitar compañía ¿Quién? Oye, oye, Isabel, por favor, espera Bruno, entiende, yo quiero irme sola, ¿entiende? No te necesito más ¿Cuánto, cuánto siento ahora? El no haberte amado poco Como poco, casi nada Has podido amarme tú Tú que ahora me has enseñado Rojo y miel Rojo y miel Rojo y miel No, no, no se encuentra la Isabel ¿Y no dijo dónde iba a estar? Ya, no importa ¿A quién llamaste? A una persona con la que quería hablar ¿A quién? Oye, es problema mío, Javier Claudia, hablamos más de media ¿Te dejé salir de tu pieza para que volvieras a lo mismo? Tú nunca vas a cambiar, ¿eh? Mira, yo hace mucho tiempo que tengo las cosas claras ¿Ya? Mira, escúchame bien Yo no quiero que salgas ni hables con nadie Porque estás pasando por un mal momento Estás nerviosa, ansiosa No sé, no estás bien Yo lo único que quiero es cuidarte, Claudia Mira, Javier Yo nunca en mi vida he tenido un problema nervioso Y lo que se va a acabar Y ahora mismo va a ser este matrimonio No, no, no Por ningún motivo Damián tiene que crecer con sus dos papás No, no, no No va a ser así Porque yo no voy a permitir Que Damián siga viendo como tú Y es lo poco que quede a mi vida Ya lo hemos hecho sufrir mucho ¿No te parece? No La que lo ha hecho sufrir mucho eres tú Porque no has asumido tu papel de madre, Claudia Ahora, te lo he dicho más de mil veces Si quieres irte, ándate Ándate a trabajar Ándate a conversar con tus amigas Contarle todo lo que echas de menos, Rodrigo Todo lo que lo quieras Pero Damián se queda aquí Para que por lo menos sepa lo que tiene mi padre Mira, Damián es mi hijo Y él va a estar conmigo, ¿entendiste? O sea, él es tu hijo Pero es mi hijo también Y el que lo ha hecho feliz últimamente Y el que le ha dado cariño Ha sido yo Porque tú te has preocupado de otras cosas De arrastrarte a los pies de Rodrigo, por ejemplo He sido tan estúpida Me haría haber quedado con él Y no contigo Ha sido tres años insufrible En lo pasado pésimo ¿Y sabes qué pienso? Rodrigo tiene mucho más derecho sobre Damián que tú Porque él es el verdadero papá de él ¿O te lo tengo que repetir a cada rato? Si no, no sé como esa O si no, nunca más en tu vida Vas a volver a ver a Damián ¿Me entendiste? ¿Qué starts? ¡Traudia! 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 ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Qué pasada de mi tía! ¡Ábreme! 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 ¡Fuego a tuve una hermana! ¡Ábreme, Traudia! ¡Sí! ¿Qué pasa? A mí me pasaba lo mismo que a ti, Rodrigo. De repente tenía pena, me despertaba en la noche esperando que llegara. No sé, no podía dormir. Vivía soñando que él iba a volver. Me perdía en mis recuerdos. Igual que tú. Pero igual es tremendo que uno no se puede sacar esas cosas de la cabeza. Pero es que no están en la cabeza solamente, están... No sé, están en la piel, están en las manos, están... Están en el corazón, están en el alma al final. ¿Y por eso usted quiso terminar con su vida, señora Victoria? ¿Porque no se lo podía sacar del alma? Sí, por eso. ¿Sabes qué? Hoy día me pasó algo... ...muy extraño. Estaba sentado en el living de una casa... ...esperando hablar con una persona y... ...y de repente... ...entró un cabrón chico... ...muy bonito. Y nos quedamos... ...mirando... ...y de repente... ...él saltó sobre mí. Y... ...yo lo abracé. Y él me abrazó también. ¿Y quién era? El hijo de Claudia. Y... ...y quedamos un rato abrazados, así como jugando... ...y sentí algo tan fuerte... ...algo tan fuerte, algo tan extraño. Lo que pasa es que los niños son... ...son mágicos, Rodrigo. Bueno, mami, vamos a llegar un poquito más tarde... ...porque la fiesta queda lejos... ...así que no te preocupes, ¿ya? A ver, pero ¿cuánto un poquito más tarde? Depende, pues, mamá. Si está mala, como a las doce. Si está buena, como a las cinco. No, nunca tan tarde. Oye, oye, esa no es manera de conseguir permiso, Marianita, ¿eh? Ay, mamá, lo dice porque no tiene idea. Bueno, ustedes siempre saben que la Mariana exagera todo. Tú nos dices la hora y nosotros llegamos a esa hora, mami. Yo no sé lo que voy a hacer. Tú haz lo que quieras, ¿ya? ¿Qué pasa, Zonita? Uy, pasa que esta señorita ya no va a ninguna parte... ...y que la Soledad y Juan Pablo van a estar aquí en la casa a las doce en punto. Llevamos a la Mariana y la traemos a las dos. Tú no te metas, tú no eres de la familia, ¿ya? Oye, que eres rota, Mariano. Víjate, te estamos haciendo un favor. Uy, uy, pero no pelees, si no es para tanto una fiesta. Va a pasarlo bien. El otro que se meta ahora. Bueno, ya silencio, silencio. Mi hijita, me parece muy bien que Felipe y Juan Pablo vienen acá, ¿no? Ellos tienen derecho a opinar. Y es mejor también que la acompañen a la fiesta, pero sí, pues... ¿A qué hora dijiste tú? ¿A las dos, te parece? Pues la Marietta me parece muy bien, pero ya que la acompaña su hermana y Juan Pablo... Bueno, ya, ya, ya. Entonces váyanse ahora porque yo quiero conversar con la Marietta. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, don Andrés. No se preocupe por nada. Muy bien. Oye, es increíble como hay algunos jóvenes hoy en día que son tan, tan educados. Es increíble. Si usted lo dice por mí, don Andrés, yo no sabía nunca ser patero. No se preocupe por nada. Gracias por venir a verme, Valeria. Fernando está tratando de manipularnos a todos los que saben que él es el único culpable de todo lo que ha pasado. Si él llega a saber que viniste a verme, corremos peligro los dos. No, 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 no. No, 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 no. No sé, voy a inventar cualquier cosa para que no siga molestando y sobre todo que no venga a meterse aquí para seguir produciendo problemas a ti con Carlos. Por supuesto que no. No estoy dispuesto a arriesgarme por esa estúpida que debía haberse quedado en el campo entre las vacas. Hace tiempo que te advertí que esa mujer sabe demasiado. Si ella habla ahora vamos a tener problemas, sobre todo después de lo que pasó hoy. ¿Hasta cuándo nos va a presionar esta mujer? No, no te preocupes. No va a tener tiempo de contar nada. Te lo aseguro. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Rojo y Miel. Rojo y Miel. No, lo que pasa es que el otro día fuimos a comprar un número de la lotería y... ¡Ganamos! Esto es el testimonio de lo que será nuestra unión. Y yo te lo ofrezco con todo mi amor. ¡Ay, señora Victoria! ¡Señora Victoria, ¿está bien? Sí, se toma el remedio, señora Victoria, ahí va a estar bien. ¡Ya, toma, toma! ¡No! Tú dices que la Claudia es saica, ¿no es así? El saico eres tú, Javier. ¿Sabes qué se acabó conmigo? Búscate otra. Vi a Alfonso arrancando un hotel y después de venir para acá. También vi a la Carla buscando a la Valeria y parece que no lo encontró. ¿Y tu llamado a la una de la mañana? Preguntando cómo estaba la loca, que supongo que era mi tía Bernadita. Y me dijiste como varias cosas que yo no quise escuchar. Y la verdad es que no he podido dormir en toda la noche. Me imagino. Me imagino. Yo no puedo seguir ocultando más lo que pasó. ¿Lo que pasó cuándo? Cuando mató a la señora Graciela. Por favor, Claudia, es importante. Tengo que ver a Javier. Hay problemas. Se tiene que ir de aquí. Claudia. Javier está casado en Uruguay. Y su mujer está aquí en Chile. Rojo y miel. Algún día tú estarás aquí conmigo.